Yo te veo lo que no nos digas, pero usted no sabe que yo existo Pero las palabras no salen, y yo te quiero Me hace falta tu amor, te necesito, te adoro La única cosa que yo quiero que tú hagas, es aconocerme Me hace falta tu amor, te necesito, te adoro No disney No disney No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Baby, baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!